... Buenas noches, hoy es 27 de abril y hace 86 años el gobierno de la Segunda República, presidido por Niceto Alcalá Zamora, cambió la bandera de España, sustituyendo la franja roja inferior por una franja morada. Según decreto, este tercer color se admitió por una insignia, por ser insignia de una región ilustre, nervio de la nacionalidad, Castilla. Con lo que así el emblema resumía más acertadamente la armonía de una gran España. ¿En serio? El morado es un color muy feo. Es el color de las cintas de las coronas de flores de los encierros. Es el color que se te queda cuando te dan un galleto. Es el color de la cara de Irene Montero cuando no le dejan entrar en la cadena SER. Así que, republicanos, esa bandera no representa para nada la armonía de una gran España. Hay que unar las dos Españas, de verdad, y que por fin todos los españoles vean la bandera como suya. O sea, marketing. Unamos todos los elementos posibles. La franja morada, el pollo, no le falta nada a esta bandera. El escudo de la Leti, quizás. Mucho mejor. Muchísimas gracias. El morado es gameiro. Bueno, pues ala, un problema menos. Otro día les cuento a republicanos cómo Bob Esponja solucionaría el problema del Valle de los Caídos. Y la que no tiene ningún problema, espero, es Rocío Manzana que muy buenas noches. Muy buenas noches, pues sí, todo correcto y sin problema. Qué ilusión. Así que empezamos. Pablo Iglesias ha anunciado hoy en rueda de prensa en el Congreso, acompañado de miembros de su partido, que presentará en los próximos días una moción de censura contra el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, debido a que, según el líder de Podemos, se vive en un estado de excepción democrático con un saqueo permanente público. Es verdad, sí es verdad. Hay un saqueo en este país. Pero si la gota que ha colmado el vaso dentro de Podemos es el saqueo de 30 millones de euros en el canal de Isabel II, ¿qué van a presentar en Andalucía? ¿100 mociones de censura? Ojalá, pero eso sería una faena para los funcionarios. Tendrían que dejar de desayunar tres veces al día. Y eso se paga. En las urnas. Las primeras reacciones no se han hecho esperar y el portavoz socialista Antonio Hernando ha acusado a la formación morada de mala fe para anunciar una moción de censura sin haber hablado antes con los grupos políticos de la oposición. Vale, Hernando tiene razones para estar enfadado. Una moción de censura es un asunto muy serio. Se recoge el artículo 113 y 114 de nuestra Constitución. Para presentar una moción de censura hay que presentar un candidato a la presidencia del gobierno. Claro, porque si se gana por mayoría absoluta Rajoy estaría obligado a dimitir y el rey estaría obligado a nombrar presidente del gobierno al candidato propuesto. Y es una ley tan estricta que remarca que el nuevo presidente estaría obligado a pasar un día entero cazando con Froilán. Fuster, dudo que eso esté en la Constitución. Ya, es verdad. Y también dudo que Urdazi sepa hacer sátira. Pero vamos, que tiene mucha experiencia, hacía aquellos informativos en Televisión Española. C-C-O-O. ¿Te estás comunicando con alguien? Déjalo. Este escenario que propone Podemos solo se ha vivido dos veces en democracia. La primera la propuso en 1980 el PSOE de Felipe en su operación de acoso y derribo a la UCD de Adolfo Suárez. Y se quedaron a 24 votos de conseguir la mayoría. Pero mucho más ridículo fue la moción de censura de Alianza Popular de Hernández Mancha en 1987 que pretendía desalojar a Felipe del Poder. Y tan solo consiguió... 67 votos a favor. Eso sí, nunca nos olvidaremos de lo bien que nos lo pasamos viendo a Hernández Mancha defendiendo la moción de censura en el Congreso. ¿Dónde está mi almohada? Aquí, perdón. ¿En qué? Mientras Fuster recuerda aquel magnífico... ¡Soponífero! Discurso de Hernández Mancha. Vamos a ver quién cree la gente que pondrá de candidato Podemos para derrotar a Mariano Rajoy. En Podemos el que mejor me cae es el niño y el berrejón. Pues... No lo sé, porque cada uno tiene sus peculiaridades. No se me había ocurrido pensarlo, así que no tengo... Ahora mismo no te puedo contestar a eso. No lo sé, no tengo mucha idea. O sea, Pablo Iglesias, supongo. Pero vamos, no lo iban a votar tampoco. No quiero saber nada de ellos, que nada. No lo sé. No lo sé, porque me caen tan poco simpáticos. Igual Íñigo Rejón. Yo creo que sería igual el más indicado. Rejón. Íñigo Rejón está apartado totalmente, ¿no? Porque está en discrepancia con Pablo Iglesias. No sé decirte. Ahora mismo me pillas así como que no venía pensando en política. No, no, Rocío, esta encuesta te la podrías haber ahorrado. Venga, por favor. Sabemos todos que en Podemos solo hay una persona capaz de liderar un proyecto nacional, capaz de lograr el respaldo unánime de todos los partidos políticos de la oposición, capaz de ver lo mejor de las personas y belleza donde no la hay. Exacto. Irene Montero. ¿A quién va a poner el señor Pablo Iglesias? Si nadie la ha invitado, así que va a ir ella. También se ha conocido la reacción de Ciudadanos que ha asegurado a través de su secretario general, José Manuel Villegas, que en ningún caso van a apoyar ningún número de circo al que nos tiene acostumbrados Podemos. Para Villegas la solución a los problemas que tiene España no puede ser hacer presidente, vicepresidente o ministro de Interior a Pablo Iglesias. En España, dice, los problemas se solucionan de la manera más seria. A ver, Villegas, que muy bien el argumento sobre seriedad en política, pero vosotros tenéis de diputados a Toni Canto y a Félix Suco. Estáis a un mono con pistolas de montar el circo americano. En resumen, Podemos está haciendo famosa la maniobra, la famosa maniobra Hernández Mancha, que es que hablen de mí aunque desaparezca del mapa. Pero bueno, Fuster, ¿cuál es la última película española que viste en el cine? La última vez que vi una película española me llevó Eduardo García Serrano en una sesión doble en el cine Mola en la calle Lista y vimos dos películas de arte y ensayo. Sin novedad en el Alcázar y Raza. ¡Viva España! Dios mío, no sé para qué pregunto nada. Hemos conocido a través de un informe publicado por la IGAE, Intervención General de la Administración del Estado, la actividad derrochadora de RTVE en los últimos ejercicios contables. Un ejemplo, Condón Express, película española de 2005, por la que RTVE desembolsó 726.000 euros en concepto de derechos de misión y que finalmente recaudó 24,80 euros en tequilla. Ha dicho condón. Se dice profiláctico, animal. Esta película, Condón Express, ha recaudado 24,80 euros. Analicemos este dato. Un miércoles, Día del Espectador, una entrada de adulto tiene un coste de 6 euros con 20 céntimos. Esto significa que esta película la han visto cuatro personas. Muchas, me parecen. El director de la película no tiene amigos, no tiene familia, no tiene cuñado. ¡Qué suerte! Tanta vergüenza le daba a la película que no avisó a nadie ni que hubiera hecho un informativo satílico en 13 Televisión. Entendería que no tuviera amigos entonces, claro. Aunque este es el mayor ejemplo de despilfarro de la cadena pública, el informe de la Intervención General de Administración del Estado señala a otras producciones subvencionadas con dinero público a través de Televisión Española que han resultado un fracaso total en taquilla. A ver, a ver, cuéntame cuáles son. Yo es que seguro que conozco alguna, pero yo soy muy de fracasos. Venga, a un metro de ti. Eso tiene que ser la precuela de algo. ¿De seis metros bajo tierra? ¿De dos metros sobre el cielo? Caray, con el mayordomo, ¿qué largo tiene el...? ¿Otra? A un metro de ti recibió una inyección de dinero público de 174.000 euros y recaudó menos de 1.000 euros en taquilla. Otra que a lo mejor te suena. Pájaros muertos. Pájaros muertos. No me suena. Pero ese es el problema del cine español. Los americanos tienen lo que el viento se llevó. Salvar al soldado Ryan, los guardianes de la galaxia y nosotros, pájaros muertos. Es un título horrible. Bueno, a no ser que sea la continuación de Cría a cuervos. Y no es verdad, ¿no? Pues no lo es, pero bueno, te leo la sinopsis. Dos familias de una urbanización pasan un verano de intenso calor entre la monotonía y el aburrimiento. ¿Me dices que esto fracasó? No lo comprendo, no lo comprendo. Lo tiene todo. Familias, lo tiene... Verano, aburrimiento. Ah, aburrimiento. Pues Pájaros muertos tuvo una ayuda de televisión española de 464.000 euros y recaudó... ¿Cuánto crees que recaudó, Fuster? ¿Alguno de los pájaros muertos hablaba? No. ¿Salía Dani Rovira? No. ¿Salía José Coronado haciendo de José Coronado? Tampoco. ¿Había luchas con espadas láser? ¿Te recuerda la sinopsis? No, no, no. Ya, ya, ya. Es verdad. Pues Pájaros muertos recaudó 5.300 euros. Pero oye, que puede ser que al pasarnos todo el día trabajando no podemos ver todo el cine que nos gustaría y por eso he salido a la calle a preguntar si la gente conoce estas películas españolas financiadas por Televisión Española. Yo quería preguntaros si os suena la película a un metro de ti. Ni idea, la verdad. No. Me suena un poco la de tres metros sobre el cielo. Desconocida. Algo de amor. Tiene que ver con el amor, yo creo. Sí, yo creo que sí. Suena a orden de alejamiento. Pájaros muertos. No, esa ni idea. Desconocida, lo sé, no. No. No, nada, ni idea. Uf, suena a Hitchcock, nada. ¿Y con Don Express? Menos. No he comprado todo eso, por Dios. ¿Eso existe? No me suena de nada, pero sé que se venden también en las máquinas. Eh, no, nada. ¿Qué película es esa? Pues una película que consiguió recaudar 25 euros. Ah, pues mira. Buen valante. 25 euros más de lo que yo habría pagado por esa película, la verdad. Ah, amiga, me pilló durmiendo, entonces se me escapó ese viaje. ¿A quién decide y con qué criterio se decide? ¿A dónde va todo ese dinero público? 30 millones de euros entre ayudas, derechos de emisión, películas sin calidad, películas que no ha visto ni bollero. Nosotros apoyamos el cine español y que se financie. Sabemos que es un sector muy complicado, pero solo pedimos una cosa. Que el que reciba los guiones sepa leer y que además haya visto algo más que Torrente. Ya, eso sería. Oye, Fuster, ese no es... Oye, Fuster, ese no es... Tío, que casi no llego. Oye, nos llegan malas noticias desde Venezuela. ¿Pasa, no he hecho ni pan? No, se ha acabado la mortadela, no te fastidia. ¿Cómo se va a acabar algo que no hay? Por esa camisa nadie lo diría, pero eres un periodista. Se nota que eres periodista de los buenos. Mira, la mala noticia es que la canciller, Delsi Rodríguez, ha anunciado que Venezuela abandona la OEA. ¿OEA? ¿Qué es eso? ¿Un festival de música iberoamericana? El Benao, el Benao. A veces siento vergüenza, Fuster, vergüenza. Pues no veas 13 a partir del miércoles que viene. Bueno, venga, ¿qué es eso de la OEA? A ver, la OEA es la Organización de Estados Americanos, un foro político ejecutivo en el que están todos los países, desde Canadá hasta Argentina, con la excepción de Cuba, que son mucho más del pacto de Varsovia. El motivo de que Venezuela se pire de la OEA es que ha convocado una reunión para analizar la situación del régimen bolivariano. ¿Pero qué van a debatir? Mira a Maduro, qué régimen y qué panadería cerrada. Está claro que este hombre no hace dieta alguna. Y Maduro se ha enfadado porque se huele que esta reunión, sin ellos, es el paso previo a la expulsión de Venezuela de la OEA. Y por eso dice que, pa' chulo él y se va antes. Ya, y ahora les importa lo de la OEA. Yo recuerdo que estos tíos habían montado una organización ALBA para unificar a todos los países bolivarianos. Que necesita de irse de una organización que decían que estaba ya muerta. Sí, tío, pero Maduro dice demasiadas cosas. Aunque reconoce que a nadie le gusta que le expulsen de los sitios. Pero oye, que aún hay esperanza. Aguirre no, ya se había ido. No, Aguirre no. Uno de los requisitos para poder abandonar la OEA es pagar todas las deudas contraídas con la organización. Oye, ¿y Venezuela cuánto deuda? Pues unos 10 millones de dólares. Pero si les echan no tienen que pagar nada. ¿Tú crees que Maduro sabe de todo esto? Hombre, por cierto, Fuster, los de realización, me han comentado que tienen un vídeo de Venezuela que nos podría hacer cambiar toda nuestra visión sobre Maduro. Vamos a ver qué es. ¿Quiénes son del Barcelona aquí? ¿Y del Real Madrid? Empatado, ¿vale? ¿Y del Atlético? Mira, del Atlético. Yo soy el Atlético también. Maduro es del Atlético. Y desde esta fusión de goce bolivariano y desde recuerdo al comandante eterno Hugo Chávez Frías... ...les dejamos con este programa imperialista y del Real Madrid, el Gato del Agua. Presentado por ese opositor escuálido Gonzalo Vance. Se han llegado hasta aquí. ¡Viva la patria grande! ¡Aupa, Leti! ¡Aupa! Digo, gracias por nada. ¿Escuchó usted qué se dijo allí? Y que no me digan el esquina, el verano, el verano, que eso a mí me mortifica, el verano, el verano... ¿Eso lo escuchó usted qué se dijo allí? No recuerdo la literalidad de lo que se dijo. ¡Gracias!